Como se anunciara, se va a proceder en primer término a la firma de convenio para la ejecución de las obras de desagües pluviales. La provincia se compromete a financiar y ejecutar las siguientes obras de desagües pluviales. A. Revestimiento canal central, tramo final. B. Canal ruta provincial número 13, tramo intersección. Ruta provincial número 3, canal central. C. Canal noroeste, tramo la marca ruta provincial número 3. D. Canal aeroclub Las Varillas. E. Canal suroeste y microembalse. F. Canal este. Inversión total aproximada de la provincia 37.119.102 pesos con 76 centavos. Y a continuación van a proceder a la firma. En primer término, el señor secretario de recursos hídricos, ingeniero Edgar Casteló. Vamos a invitar a continuación para la firma al señor intendente municipal de Las Varillas, Daniel Chocarello. Rubricará este convenio con una inversión total de 37.119.102 pesos, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Estiaretti. Acto seguido, se va a proceder a la firma del convenio para la ejecución de obras cloacales. La provincia se compromete a financiar y ejecutar las siguientes obras. A. Construcción de la estación de bombeo número 1 y su cañería de impulsión con un presupuesto aproximado de 5.650.000 pesos. D. Construcción de la estación de bombeo número 2 y su cañería de impulsión con un presupuesto de 7.900.000 pesos. Punto C. Terminación de la estación de bombeo número 3 y su cañería de impulsión con un presupuesto aproximado de 7.700.000 pesos. Punto D. Terminación de dos módulos de tratamiento en la planta depuradora, obras complementarias y de descarga con un presupuesto aproximado de 22.800.000 pesos. Punto D. Inversión total aproximada de la provincia de Córdoba, 44.050.000 pesos. Procede a la firma de este convenio en primer término el secretario de Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Alberto Briciano. A continuación, el Intendente Municipal de las Varillas, Daniel Chocarello. Y por último, rubricará la firma de este convenio para la ejecución de obras cloacales en las Varillas, con una inversión total de 44.050.000 pesos, el señor Gobernador Juan Esqueretti. Gracias.